Gracias a todos nuestros paisanos que se han comunicado de los diferentes puntos de la Unión Americana. Gracias a nuestra gente, que de igual manera lo hacen los diferentes estados de la República para buscar asesoría, y que en un futuro, esta marque diferencia. Te seguimos apoyando, te seguimos guiando en la calidad y clase de sus futuros campeones. Llama 624-129-7057 en donde Polo Cabrera con gusto te atenderá. Y síguenos en Facebook en Asesoría en Genética Equina.